La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La misa del domingo debe ser un encuentro personal de cada uno de nosotros con los demás y de todos con Cristo, acogiéndonos unos a otros como Cristo nos acoge, de modo que nadie se sienta excluido. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Jesús cada mañana despertaba presuroso y a todo el que veía su noticia le anunciaba y cuando anochecía él regresaba sudoroso junto con sus amigos la noticia comentaba ¿Qué noticia es, Señor Jesús? 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 El amor de Dios, Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio, Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. Por la salud y pronta recuperación de Monseñor Mario Moronta por la salud del Padre Joel Calante y también en acción de gracia por el cumpleaños los 60 años de vida de Yorley Egle Araque de Sifonte por nuestros hermanos difuntos por el Padre Steven por María Tránsito Mantilla, viuda de Guerrero en el noveno día por Feli Antonio Gutiérrez Becerra en el tercer día de la novena por María Antonia Marque en el cuarto día por María Estela Duque de Giraldo en el tercer día por Lastenia Evangelista Delgado Eva a los 33 años por Ana Julia Villamizar, viuda de León por Renato Laguado por Anunciación Orduz por Jacinta de Laguado por Elsa Roja por César Renato Laguado por Ana Fidelia Rodríguez a un año por María del Carmen Hernández de Morales a seis años por David Fuente Carrillo siete días por Luis Gerardo Aranda 40 años de fallecido y por Ramón Villega a siete años por la salud de todas las personas enfermas por todos los sacerdotes enfermos por las familias del mundo entero y por la salud de Ana Ramírez en acción de gracia por favores recibido al Espíritu Santo a la Santísima Trinidad a Santa Lucía y al Doctor José Gregorio Hernández hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos sinceramente nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad ten piedad Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor nuestro, que prometiste venir, hacer Tu morada en los corazones rectos y sinceros, con senos la rectitud y sinceridad de vida, que nos hagan dignos de esa presencia Tuya. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Levítico El Señor dijo a Moisés y a Aarón, Cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra, traerá la ropa descocida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando, Estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en que Dios no se encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito y Tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocijense los justos todos, y todos los hombres de corazón sincero, canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, todos los que hagan ustedes, sea comer, o beber, o cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean, pues, imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor, y lo dice a cada corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del santo evangelio, según San Marco. En aquel tiempo se le acercó a Jesús leproso para suplicarle de rodilla. Si tú quieres, puede curarme. Jesús se compadeció de él, y extendió la mano, lo tocó, y le dijo, Si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra, y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad. No se lo cuentes a nadie, pero para que coste, ve a presentarte al sacerdote, y ofrece por tu purificación los prescritos por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estamos en el domingo sexto del tiempo ordinario, y las lecturas de hoy nos invitan a la curación, a la sanación, tanto la primera lectura como el santo evangelio. El leproso, curado milagrosamente por Jesús, hemos escuchado hoy en el evangelio de este domingo. Por eso la palabra de Dios de hoy, quiere hacernos reflexionar sobre dos virtudes muy importantes en la vida cristiana. La virtud de la confianza. Y el mismo San Pablo decía en la segunda lectura, que hay que poner la confianza en el Señor, ser imitadores de Cristo, confiar primero en Dios, y después viene lo demás. Esa sería la primera virtud importante que vamos a meditar en este domingo sexto del tiempo ordinario. Y la otra virtud es la virtud de la pureza de conciencia, ser puro de corazón. ¿Qué es la virtud de la confianza? La virtud es tan necesaria para todos, sobre todo cuando tenemos problemas personales, familiares o sociales. Es una virtud que realiza en nosotros la sensación de hacernos salir de una pesadilla. Por eso la confianza del leproso del evangelio de hoy, habría oído hablar sobre el poder y la bondad de Jesús. Y como hemos escuchado en el evangelio, se acercó a Jesús para suplicarle de rodilla. Y ojalá Dios, que cada uno de nosotros, cuando tengamos alguna necesidad, le suplicamos no sentado o parado, sino de rodilla, si es delante del Santísimo, mejor. Esto es lo que hemos escuchado hoy en el evangelio. Una persona que no era permitido entrar en comunicación, entrar en comunicación con Jesús, rompe las normas. Porque si hemos escuchado la primera lectura, decía la primera lectura del libro del Levítico, que los leprosos estaban alejados y que tenían una campanilla y que estaban aislados de las personas sanas y que ahí estaban solamente los enfermos. Se acercó a Jesús este leproso para suplicarle de rodilla. Y le dice, no le da autoridad, no le impone como lo hacemos nosotros. Le pide con confianza, le pide con pureza de corazón, si tú quieres, puede curarme. No le dice a Jesús lo que le dijeron otros enfermos del mismo tiempo, sino si puede algo, si puede, y Jesús dice, si quiero, queda limpio. Es una confianza absoluta en que Él puede todo lo que quiere. Y así merece una reacción inmediata de Jesús, que como hemos escuchado igualmente en el evangelio, se compadeció de Él y extendió la mano, lo tocó y le dijo, si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Bueno, hermanos, ¿tenemos nosotros esta confianza absoluta en el poder y la bondad de Jesús? Eso es lo que nos invita hoy la primera lectura y el santo evangelio. Primera virtud, confianza. A veces buscamos otras personas en quien confiar y de último dejamos al Señor. Lo primero que tenemos que buscar, suplicarle de rodillas, si es delante del Santísimo mejor, y pedirle a Jesús todas nuestras diferencias, todas nuestras necesidades, agobios, enfermedades. Si tú quieres, puedes sanarme, puedes ayudarme, puedes curarme. Y aquí, ¿en qué consiste la virtud de esta esperanza o confianza? Ahora bien, si es así, si le tenemos confianza a Dios, algunos dirán, Padre, yo le pido mucho, pero Dios no me quiere sanar de esta enfermedad, de este agobio o de estos problemas. Y nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios permite que haya tantos males en Venezuela y en el mundo? Tenemos varias respuestas a este interrogante muy comprensible. Primero que nada, pensemos que Dios nos ha hecho libres. La persona decide si sigue a Dios o no lo sigue, si quiere orar o no quiere orar. Respeta la libertad de cada persona. Dios nos ha hecho libres. A nadie le dicen, mire, tienes que tomar. Y hay muchas personas que toman demasiado, se enferman del hígado y después le echan la culpa a Dios, que fue algo que le mandó Dios. No, Dios a todos nos quiere, nos ama, nos respeta, respeta la libertad. Y por eso, ese es el primer interrogante a la pregunta. ¿Por qué Dios permite que tenemos varias? ¿Por qué Dios permite que en Venezuela haya tantos males y en el mundo? Primero, porque nos da la libertad. Y uno decide lo bueno o lo malo. Uno decide seguir a Jesús o no seguirlo. Segundo, porque muchas veces tenemos que fiarnos de ese Dios Padre todopoderoso. Nos fiamos en el vecino, la vecina, el amigo, el compañero, el brujo, el babalá o lo que sea. Pero de último ponemos la confianza en el Señor. Fiarnos de ese Dios Padre todopoderoso. Entrar en su diseño, dice un Papa, sin pretender nada, también aceptando que su ayuda llega a nosotros de forma diferente de nuestras expectativas. Tenemos que fiarnos en Dios por sus caminos y sus pensamientos son muy diferentes a los nuestros. Por eso es importante confiar, y San Pablo lo dice en Romano 8 y 28, dice lo siguiente, Dios hace contribuir todas las cosas para el bien de los que lo aman. A veces de una enfermedad, de una prueba, vienen grandes remedios. Pero si le echamos la culpa a Dios y a los demás, no sacamos ninguna solución. Ese sería como el segundo motivo, poner la confianza, fiarnos en Dios Padre todopoderoso. Tercero, tenemos que crecer en las virtudes, y esto sale en los momentos de dificultad, de prueba, de sufrimiento y de persecución. Dios puede permitir pruebas duras precisamente para sus hijos más amados, como sucedió con los cristianos de los primeros siglos de la Carta a los Hebreos. La confianza debe aumentar precisamente cuando las circunstancias nos tiran por el suelo. En estos momentos de abandono, en esos momentos de dificultad, es donde tenemos que buscar más a Dios. Y el cuarto motivo, o cuatro valor, ¿por qué Venezuela y el mundo a veces se queja que las cosas no salen bien? Es porque muchas veces olvidamos el valor cristiano del sufrimiento humano. Recordemos lo que hizo Jesús, el gran valor que puede tener nuestro sufrimiento si los unimos a los de Cristo en su pasión, pues nos permite ser corredentores, con Él completando lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia. Y a ustedes se les ha concedido, no sólo el don de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él. Lo dice Filipense, capítulo 1, versículo 29. Este es el primer motivo, en la confianza, poner la confianza, y el segundo punto es la pureza de conciencia. ¿Y en qué consiste la virtud de la pureza de la conciencia o limpieza del corazón? Es otra virtud que podemos aprender de la Palabra de Dios de este domingo. Y, según la ley judía, como hemos escuchado hoy en la primera lectura, la lepra no era sólo considerada una enfermedad, sino la más grave forma de impureza ritual. Por esto, los enfermos de lepra eran apartados de la comunidad. Esto confirma más todavía la confianza mirable del leproso, que se acerca a Jesús, haciendo caso humisto de la provisión y confiando en Él porque quería ser curado. En la lepra se puede vislumbrar un símbolo de pecado, que es la verdadera impureza de corazón capaz de alejarnos de Dios. Cristo es el verdadero médico, al que el Padre envió al mundo para curar al hombre marcado por el pecado por sus consecuencias. En el sacramento de la penitencia, Cristo, mediante su amor y su alegría, nos da o nos purifica con su misericordia infinita. Evitemos el pecado lo más posible y acudamos con frecuencia al sacramento de la confesión, a fin de mantener la pureza de conciencia o la limpieza de corazón. De este modo contribuiremos eficazmente en la solución de nuestros problemas personales, familiares y sociales, según la famosa frase del Papa San Juan Pablo II. Cada persona que se eleva a Dios por una vida honrada y santa, eleva el mundo consigo. Y cada persona que se baja por el pecado, abaja al mundo consigo. Creemos en lo que dijo el Papa, solo de Dios, solo de los santos, puede venir la verdadera solución a los problemas del mundo. Y hoy hemos visto en el Evangelio tres pasos. Primero, la curación. Jesús nos quiere sanar, Jesús nos quiere curar, pero no solamente nos invita a la sanación corporal o espiritual, sino que nos invita al segundo paso, que es el sacerdocio, el ministro. Ahí lo hablan las lecturas de hoy. Después de quedar sano, ¿qué le dice Jesús al leproso? Vaya al sacerdote. Vaya al sacerdote, preséntate al sacerdote y cumpla con la ley. Es decir, cuando seamos curados, sanados, muchas personas recurren al sacramento de la confesión y quieren de una enfermedad, de una prueba, hemos visto muchos cambios en las vidas personales. La confesión es importante para quedar sano completamente. Y el tercer paso, Jesús nos invita a recibir o a revisar la vida interior, que es la sagrada confesión. Pues pedámosle a Dios en esta Eucaristía hoy, en este domingo, que nos invita a confiar más en el Señor, a poner nuestra fuerza y nuestro corazón en Él y no en otras cosas, que Él nos enseñe también a su confianza y también a esa pureza del corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponzo Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Oración de los fieles, con la plena certeza de que Dios siempre quiere nuestro bien, invoquemos su ayuda y confiémosle nuestras intenciones de oración. Y decimos todo, te lo pedimos Señor. Oremos por el Papa, los obispos y todos aquellos a quienes Dios ha confiado la preocupación por todas las iglesias que su fe sea viva y su caridad solicita. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Oremos por todas las personas que trabajan en el sector de la salud y se enfrentan a tantas enfermedades para que se inspiren siempre de la compasión fraterna de Jesús, único modelo de servicio y entrega. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Oremos por todas las personas personas que algún día se han visto escandalizadas por nuestras incoherencias y antitestimonios y falta de caridad. Que nuestra conversión les dé fuerzas nuevas para creer que Dios en Dios y volver a su iglesia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Oremos por los padres y educadores para que puedan encaminar con su ejemplo a quienes se les confía confían y poder decir como Pablo sean mis imitadores como yo lo soy de Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Oremos por todos nosotros para que todo lo que hagamos sea siempre para la gloria de Dios dejando a un lado ínfulas de grandeza o de autosuficiencia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Pidamos también por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad Instagram Facebook y Youtube por la salud y pronta recuperación de Monseñor Mario Moronta por la salud de todas las personas enfermas de todos los sacerdotes enfermos por las familias del mundo y por la salud de Ana Ramírez roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por un año más de vida por los 60 años de vida de Yorley Engle Araque de Sifonte y por favor es recibido al Espíritu Santo a la Santísima Trinidad Santa Lucía y al Doctor José Gregorio Hernández roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos por las almas más olvidadas por el Padre Steven por María Tránsito Feli Antonio María Antonia María Estela La Astenia Evangelista Ana Julia Renato Anunciación Jacinta Elsa César Ana Fidelia María del Carme David Fuente Luis Gerardo y Ramón Villega Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 El Señor nos ha reunido junto a Él el Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón cuando Señor tu voz llega en silencio llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás me quedas junto a mí acoges mi vida y mi oración y mi oración el Señor nos ha reunido junto a Él el Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que este sacrificio Señor que vamos a ofrecerte nos purifique y nos renueve y nos ayude a obtener la recompensa eterna prometida a quienes cumplen tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno en quien vivimos nos movemos y somos y todavía peregrinos en este mundo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor sino que poseemos ya emprenda la vida futura pues al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús entre los muertos podemos esperar que un día sea nuestra la Pascua Eterna por eso Señor te damos gracia y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles santo santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor llenos de su gloria está el cielo y la tierra santo es el Señor bendito el que viene en su nombre oh sana en el cielo santo es el Señor santo es el Señor santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cali y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermano este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte nos ha hecho partícipe de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos Padre Steven María Feli María Antonia María Estela Lastenia Evangelista Ana Julia Renato Jacinta César Ana Fidelia María del Carmen Elsa Anunciación David Fuente Luis Gerardo y Ramón Villega que se unieron la esperanza de la resurrección y de todos que al muerte en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedo la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con todos ustedes con el perdón de Dios tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado danos 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 la paz danos 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 la paz hermanos hermanos este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitado a esta cena señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme la paz la paz la paz la paz la paz la paz Gracias. Gracias. Hoy declaro tu majestad, incomparable es tu santidad, tú eres el hijo del Dios viviente, mi salvador. Hoy declaro tu majestad, incomparable es tu santidad, tú eres el hijo del Dios viviente, mi salvador. Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, tú Jesús, mi salvador, te adoro a ti. Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, tú Jesús, mi salvador, te adoro a ti. Te adoro a ti. Hoy declaro tu majestad, incomparable es tu santidad, tú eres el hijo del Dios viviente, mi salvador. Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, tú Jesús, mi salvador, te adoro a ti. Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, tú Jesús, mi salvador, te adoro a ti. 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 Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua al costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tu llaga, escóndenos. Nos permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, por la salud mundial. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Amén. El momento de acción de gracia para las personas que no pudieron recibir a Jesús sacramentalmente, pero lo reciben espiritualmente. El momento de bendecir, alabar y pedir perdón a Dios por todos los beneficios que hemos recibido, las bendiciones espirituales y materiales. Y pedimos por la salud de todos ustedes, especialmente de nuestros hermanos enfermos. Gracias, Jesús, por tu Eucaristía, por tu Palabra, porque se hace presente vivo en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Oremos. Señor, aviva cada vez más en nosotros el deseo de recibir este pan eucarístico, por medio del cual nos comunica tu vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordamos a las personas que nos siguen por la radio, por Radio Natividad o las redes sociales, que ya por San Antonio del Táchira, Ureña, parte de Colombia, pueden escuchar la Santa Misa y la programación de Radio Natividad. Sabemos que muchos nos han escrito, pero que aquellas personas que no se han enterado, ya por esa zona de San Antonio, Ureña, parte de Colombia, nos escuchan también por Radio Natividad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Pueden irse en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.